¿Qué fácil fue que un día se esfumara el ayer? ¿Qué fácil fue condenar nuestro destino, desviarnos del camino sin saber que matarías esta ocasión? Y yo dejando las sonrisas en tu habitación, ¿qué fuimos? Quiero que sueltes hoy mi mano, que mires a otro lado, que no sea mi lugar Y si tú quieres, podemos olvidarnos de todo el pasado Y amigos como siempre, volver a comenzar ¿Qué fácil fue olvidar lo que decíamos ayer? ¿Qué fácil fue permitir que otros labios me robaran tus abrazos? Ya lo ves Y no entiendo cómo se perdió No entiendo cómo se perdió Ese roce de tus manos que me dice adiós Quiero que sueltes hoy mi mano, que mires a otro lado, que no sea mi lugar Y si tú quieres, podemos olvidarnos de todo el pasado Y amigos como siempre, volver a comenzar Suelta mi mano amor, que fuimos No olvidemos del pasado Que fuimos tú y yo 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 Que fuimos Que fuimos tú y yo Que fuimos tú y yo Que fuimos Que fuimos tú y yo